Personal de saneamiento ambiental de San Francisco Botera continúa con las capacitaciones de manipulación de alimentos. Esta vez quienes participaron fueron los vendedores informales. Fíjese que como ustedes saben venimos de hace dos semanas, esta es la tercera con la diferencia, que estas son capacitaciones a los negocios informales, o sea los que venden en la calle, a los que no tienen un establecimiento, entonces la capacitación es igual para ambos y como les estaba explicando a ellos, la enfermedad es más factible que la pase un vendedor, como ellos que venden alimentos porque le venden a mucha gente. Esta iniciativa tiene como objetivo la manipulación correcta de los alimentos para evitar enfermedades, entre ellas la transmisión del COVID-19. Primero, con lo que iniciamos, que la gente tenga conciencia que el COVID no se ha ido y que el COVID vamos a la alza nuevamente, es mentira que se está manteniendo. Si ustedes investigan en los hospitales, se están llenando nuevamente. Nosotros lo medimos en el aspecto de que pasamos una o dos semanas que no teníamos COVID, entierro COVID, hoy ya lo estamos teniendo uno o dos veces por semana nuevamente. Por eso iniciamos por eso, por lo que es COVID. Y de ahí lo otro, que es mi bien por lo ideal, que los manipuladores tengan una salud buena. También reiteró que la Alcaldía Municipal tiene la facultad de multar a quienes incumplan con todas las medidas adoptadas. Hay una situación, la Alcaldía ya tiene una ordenanza, porque aquí la mayoría de los problemas que los da es que como que hay muchos vendedores informales que no quieren usar la mascarilla. Y la Alcaldía, por medio de los agentes del CAN o de la Policía Municipal, pueden echar a andar la ordenanza municipal en la cual se puede sancionar con una cantidad económica a las personas que sean vendedores y que no utilicen mascarilla. Para tener un mayor control en los vendedores informales, las autoridades correspondientes solicitarán un carnet de autorización. De no tenerlo, los vendedores serán multados. Ahora andamos por los 1.500 a 1.600. Acuérdense que eso no es un número estable, porque aumentan... Por ejemplo, para este año, tenemos como 15 establecimientos formales nuevos. Ahora imaginen los informales. Que todos los que venden estén carnetizados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquellos que vengan de afuera y vengan a vender, van a tener que también traer carnet, porque se les va a exigir los fines de semana también. Entonces, ¿cuál es entonces mi misión? Perdón. De que ustedes consuman productos de calidad y sepan que no se van a contaminar. Esa es la misión de nosotros. Y vienen de San Miguel, pero vienen haciendo el protocolo, vienen bien con su mascarilla y vienen con su carnet. Eso les da una seguridad a las personas que pueden consumir los alimentos que ellos andan ofreciendo. Cuando damos estos cursos manipuladores y todo eso, después nos empieza a bajar el índice de enfermedades de arreglo. Camarógrafo Johnny García, edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.